De buenos padres que aman a Dios, nosotros como Nefi pudimos nacer Y nos enseñan a comprender que a Dios debemos obedecer Como los hijos de Elamán sabemos obedecer Y la verdad como misioneros al mundo enseñaremos Para este tiempo nos reservó fielmente en su reino a edificar Nuestro profeta si nos habló, los signos vayan a predicar Como los hijos de Elamán sabemos obedecer Y la verdad como misioneros al mundo enseñaremos Con el estudio y la oración hasta que llegue la voz del Señor Para exhortar a toda nación voy a alcanzar preparación Como los hijos de Elamán sabemos obedecer Y la verdad como misioneros al mundo enseñaremos En el estudio y la verdad como misioneros al ser Y la verdad como misioneros al ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!